Buenos días. En primer lugar, agradecer que los medios hayan asistido a esta presentación del Campeonato de Andalucía de Natación para Discapacitados Físicos. Y, por supuesto, agradecer la presencia del presidente de la Federación, Alfonso Otero, y de un fenómeno como es Miguel Ángel Martínez, el cual tiene un currículum impresionante. Es un nadador que ha participado en mundiales, en europeos, y como dato decir que también ha estado presente en los tres últimos juegos, en Pekín año 2008, en Londres 2012 y este año en Río de Janeiro, del que, si no me equivoco, se ha traído tres diplomas y dos récords de España. Y ya que estamos hablando de juegos, pues como dato decir que nuestro país se trajo creo que 31 medallas, de las cuales 17 fueron en piscina. Creo que este dato hace mucho más atractivo este evento que vamos a traer a nuestra ciudad. Alfonso, de verdad, muchas gracias por haber querido realizar este campeonato en nuestra piscina. Sin duda nos llena de alegría y de orgullo contar con un evento de estas características y de esta importancia en nuestra ciudad y en nuestras instalaciones. Importancia no solamente por el campeonato en sí, ya que estamos hablando de un autonómico en el que vienen deportistas de las diferentes provincias y deportistas de la talla de Miguel Ángel Martínez, sino que el trasfondo que todo esto tiene. Estamos hablando de personas con unas características y unos valores, yo creo que especiales o superiores al del resto de personas, como pueden ser las ganas, la ilusión o el espíritu de superación. Son personas que nos dan lesiones día a día y nos hacen ver que, bueno, en esta vida la única barrera que existe es la que uno mismo se ponga y que cuando se quiere se puede. Por lo tanto yo creo que son ejemplos a seguir por todos nosotros. Y quiero finalizar y ya le cedo la palabra a Alfonso para que nos dé los aspectos más técnicos del evento, animando a Alfonso a que a partir de ahora cuente con nuestra ciudad y nuestras instalaciones para futuras ediciones de este campeonato. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Buenos días y muchas gracias por la bienvenida aquí al Ayuntamiento de Palma del Río. Simplemente decir como en nombre de mis compañeros deportistas, que estamos encantados de la disposición y la buena acogida que nos ofrece la ciudad de Palma del Río, es la primera competición que vamos a tener de esta nueva temporada 2016-2017. Y bueno, venimos con muchas ganas, con mucha ilusión, a finalizar el año por todo el alto. Y bueno, esta es la primera oportunidad que tenemos para conseguir marca mínima, para clasificarnos para los próximos campeonatos de España, que se celebrarán a mediados de marzo en Oviedo. Y bueno, estamos entrenando ya desde el mes de septiembre, con vistas puestas a este campeonato. Y nada, reitero las gracias por la acogida e invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de Palma del Río a que el próximo día 27 estén con nosotros, animándonos y apoyándonos en la piscina cubierta municipal, porque van a ver un gran espectáculo, van a ver lo que es el deporte en estado puro y sobre todo se van a dar cuenta de que por muchas dificultades y muchos problemas que nos plantea la vida, con esfuerzo, con trabajo diario y con mucho sacrificio, las cosas se pueden conseguir. Así que está por mi parte, todo el mundo está invitado y nada, seguro que va a ser un buen campeonato y un buen inicio de temporada. Bueno, buenos días, alcalde, doctor y amigo, consejero de deporte, Miguel Ángel, técnico de la federación, a vosotros por estar aquí también, os agradezco. Bueno, quiero empezar diciendo que para mí es muy especial, personalmente y por todo lo que conlleva todo lo que hemos andado en este tiempo en el deporte, para el deporte de discapacitados, decía que era muy especial estar aquí en Palma del Río. Bueno, y quiero que se entienda bien lo que voy a decir, sin ánimo de... y quiero que se entienda bien. Y es muy especial porque, bueno, porque tengo aquí a mi izquierda el alcalde de Palma del Río, que para mí, antes de ser alcalde, pues fue una persona que colaboramos mutuamente, él cuando estaba de diputado de deporte y que, bueno, gracias a su, digamos, a su respeto, a su vocación que tiene por el deporte en general, pues fue el que de verdad impulsó y el que nos puso al deporte de discapacitados en la línea de salida. Fueron los primeros convenios que se firmaron en la Federación Andaluza de Deportes Discapacitados, que antes eso no entrábamos, eso realmente eran para las otras federaciones, pero lo que sí es verdad es que todo lo que se empezó aquí a conseguir desde Córdoba y gracias a la gestión en aquel entonces del diputado José Antonio Río Almenara, eso sirvió de referente para muchos avances que a nivel nacional se han dado en el deporte para discapacitados. Y, en fin, no voy a, digamos, a enumerar detalles, pero quiero decir que José Antonio, lo que es hoy el deporte de discapacitados aquí en España a nivel nacional, le debe bastante a José Antonio. Dicho esto, agradecerle todo lo que ha aportado y ahora pues os hablo del campeonato. Este es el 19 campeonato, decíamos que estaba aquí, que va a nadar, Miguel Ángel Martínez Tajuelo, pero también va a estar la cordobesa Rocío Murillo, que el verano pasado fue oro en 50 espaldas y libre en el campeonato europeo universitario celebrado en Croacia. Van a participar los clubes de Cádiz, de Marbella, de Almería, de Huelva, Náutico de Sevilla, Natación Santo Reino de Jaén, de Utrera, Club Deportivo Alándolo de Sevilla, Deportistas Independientes que vienen también, Federación de Castilla-La Mancha, Club de Natación Don Benito de Badajoz y el Club FIDEA de Natación Integral de Discapacitados, que es el Club de Córdoba. El club que hoy, precisamente, es el referente también a nivel de Andalucía, porque en todo esto del deporte también nos ha llegado lo que es el momento difícil de recursos económicos. Nosotros no generamos recursos, somos totalmente dependientes de lo que las administraciones nos puedan, digamos, solucionar. Y entonces han habido recortes y nosotros admitimos que esos recortes también nos han afectado. Pero sí es verdad que este campeonato lo hacemos y lo organizamos con una ilusión tremenda. Y él, como decía, porque siendo Andalucía un referente en el baloncesto en silla de ruedas, han ido decreciendo la cantidad de equipos por lo costoso y lo caro que es este deporte, pues la silla de ruedas ya es un dinero. Sin embargo, el Club FIDEA de Natación Integral acoge en sus programas de natación, que precisamente se empezaron también en aquello entonces, en la piscina de la laboral, en la piscina de vía de la laboral, empezamos allí, y entonces el Club FIDEA tiene en su programa no solamente va dirigido a deportistas discapacitados físicos, sino a todas las discapacidades físicas y sensoriales. Hoy, pues, el campeón de Andalucía a nivel nacional se mueve entre los tres primeros y está haciendo un alabón muy importante. Y quiero acabar diciendo que en breve, en breve, pues, Córdoba será la primera, digamos, ciudad a nivel de Europa que contará con una piscina, digamos, con preferencia de uso para discapacitados y deporte de salud. Y, por supuesto, piscina, que también tiene que ver mucho el alcalde, José Antonio Río Almenara, ya digo, en su tiempo y en su... cuando tenía la responsabilidad de diputado provincial de deporte. Así que muchas gracias y termino con lo que ha dicho Miguel Ángel Tajuelo, que os invitamos a que veáis de verdad el deporte en estado puro. Y, bueno, nosotros damos un mensaje también, aparte de lo bien que nos pasamos haciendo deporte, damos un mensaje a la sociedad que le decimos que imposible no hay nada en la vida. Cuando las personas tenemos cualquier tipo de problema, echamos la máquina de la superación funcional y lo superamos. Lo malo es cuando se tiene todo fácil y de verdad que nos aburguesamos un poco. Por lo tanto, ese mensaje, nada hay imposible y se puede luchar contra todo, como lo demuestran, y lo van a demostrar el día 27 aquí en Palma del Río, todos los deportistas que van a participar. Muchas gracias y bueno día. Pues las gracias las tenemos que dar nosotros desde el Ayuntamiento, tanto a Miguel Ángel como a Alfonso Otero por estar aquí en Palma del Río y por acordarse de esta ciudad para celebrar este campeonato que es a nivel andaluz de natación paraolímpica. Si hay un deporte que tiene en mente y que, digamos, se trabaja continuamente el tema y el valor de la superación, ese es el deporte paraolímpico, porque cualquier deportista, sin duda alguna, la voluntad, la capacidad de superación siempre la tiene que tener pendiente, la disciplina para entrenar, para sacar marcas, para ir a campeonatos, pero paraolímpico todavía tiene que superarse mucho más. Y desde luego, cuando vemos en la natación, nadando a personas con esa capacidad de superación, son para nosotros un elemento de admiración extraordinario. Por eso que en Palma del Río se celebre este campeonato aquí, para nosotros es todo un honor, es un orgullo y Palma del Río estará siempre a vuestra disposición con sus instalaciones deportivas. Y decía que Miguel Ángel, pues que ya ha asistido a varias paraolimpiadas y que realmente ha sacado siempre éxito a nivel de diploma, a nivel de reconocimiento, la verdad es que tenemos un deportista de élite aquí en Palma del Río. Y digo bien, deportista de élite, alguien que va a unas olimpiadas, es un deportista de élite totalmente y, por tanto, de admiración por su trabajo y su tesón. Y bueno, yo del presidente de la federación, yo sí quiero comentar algo, porque decía que él es un gran deportista y ha practicado varios deportes. En badminton, que es donde ha ido a nivel internacional y ha jugado y ha estado en distintos sitios, y después ha salido Carolina Marín, pero ha sido después, él ha sido de los primeros que empezó a jugar a badminton en España y de los primeros paraolímpicos. Y tengo que decir una cosa, jugábamos los dos, de vez en cuando entrenábamos, empezaba yo ganándole, o sea, quiero decir que los primeros partidos, en la primera época, les ganaba yo. Y terminó ganándome, pero por goleada, por así decirlo. Y la verdad es que tiene una capacidad de muñeca extraordinaria y una habilidad para el deporte, y además que no le hacía falta correr mucho, sino que se posicionaba en la pista y no había quien lo movía. Él me movía a mí y él era el que dominaba en el juego continuamente con esa muñeca tan soberbia que tiene. Que yo lo conocía también desde mucho antes, cuando jugaba a balón mano, también porque Alfonso Otero ha practicado todos los deportes. Y cuando iban a los campeonatos de España de deporte de personas con discapacidad y realmente siempre tenían mucho éxito. Iban desde Galicia, por toda España, jugaban campeonatos de España y tenían un gran equipo que además, como ese equipo, jugaba en la competición provincial con personas normales, tenían un entrenamiento y una capacidad que cuando llegaba a su disciplina pues realmente eran muy buenos, muy buenos y el deporte siempre ha estado. Alfonso ha tenido la virtualidad y el deporte paraolímpico de personas que han tenido accidentes de tráfico, de personas que en un momento determinado se sentían a sí mismos desahuciadas, que su familia tenía conflicto. Ellos han conseguido algo tan bonito como esa persona salir de su cama y ponerse a practicar deporte, bien en una silla de ruedas, bien de la forma que podía, bien en la natación. Y eso para mí tiene un valor mucho más allá que el propio deporte, que es confortar a personas y darle identidad, identidad, identidad a las personas y ser como tales, como personas. Y yo he conocido mucha gente, he conocido gente que han estado trabajando con él y él ha tenido siempre ese empeño y además tiene una cosa buena, que tiene una familia que va continuamente con él, a ayudarle y todo el mundo se pone a colaborar, a trabajar con él y es admirable, admirable su familia, admirable él y también la sensibilidad que tiene, no tan solo ya con la práctica deportiva, sino la sensibilidad de acercarse a personas que se enteran que han tenido accidentes de tráfico y que cuando una persona tiene un accidente de tráfico y se queda parapléjico, una persona que pierde gran movilidad, pues se le viene el mundo abajo. Eso hemos tenido oportunidad de comprobarlo y él ha sido capaz de sacar a personas que han ido a las Paralimpiadas y personas que han ido a Campeonatos de España y que han sacado buenos resultados. Para mí eso es lo que dice más de esta dedicación, porque este deporte que él lo lleva practicando desde siempre y que además ha sido pionero con la Federación, en su momento la Federación Andaluza de Deportes para el Minus Válido, que él siempre ha llevado, ha potenciado, realmente ha conseguido éxito, como el que hablaba, de tener pronto una piscina que se va a abrir en Córdoba adaptada para personas con discapacidad y para el deporte parolímpico. Si todo va bien, vamos, en menos de tres meses se puede tener la piscina abierta, pero después tienen la generosidad de que no solamente se la quedan para ellos, por así decirlo, sino que la comparten con el barrio de Córdoba, las quieren compartir con todo el mundo. Ese es el espíritu del deporte, la generosidad, el esfuerzo, el sacrificio, pero también el compañerismo y la amistad que siempre tienen las personas que luchan por un objetivo y un objetivo que es solidario totalmente. O sea, invitamos a toda la gente de Palma del Río y de la comarca para que vayan a la competición, que es muy bonita. Y si ahí se entró algún colectivo de discapacitados y eso, pues yo creo que a su día y su fiesta del deporte, que vayan también, que se animen, porque le vamos a, hombre, ya le intentaremos convencer de que el deporte es bueno, que ahora también nos estamos abroquizando mucho con las sillas eléctricas, la gente hace menos sacrificios, ahora la silla te lleva y hay que hacer ejercicio y hay que hacer deporte. Gracias.